Bienvenidos de nuevo al proyecto de innovación docente puntos clave del tema en minivídeos educativos. Mi nombre es Inma Paricio y hoy os voy a hablar del entrenamiento de las habilidades motrices, concretamente es el tema número 5. Las habilidades motrices para ejecutarlas se llevan a cabo en base a tres capacidades. Por un lado las capacidades perceptivo motrices, por otro lado las capacidades físico motrices y por último las capacidades sociomotrices. A continuación vamos a hablar muy brevemente de cada una de ellas. En cuanto a las capacidades perceptivo motrices están relacionadas con la activación neurológica, es decir, específicamente hacen referencia a todo el funcionamiento del sistema nervioso central. Como se puede observar en pantalla hablamos de las capacidades en base a unas esferas que vienen relacionadas con los autores Castañer y Camerino. En esta esfera tenemos tres capacidades básicas, una de ellas es la espacialidad, otra es la temporalidad y otra es la corporalidad. Ellas se ven relacionadas y determinamos otro tipo de capacidades interrelacionadas entre sí, como son la lateralidad, el ritmo y la estructura y organización espacio-temporal. En base a todas estas, en el centro encontramos el equilibrio y la coordinación, que son la base de cualquier actividad o tarea motriz. Continuando con esto, pasamos a las actividades físico motrices. Estas son las que van relacionadas con el concepto o con la estructura anatomo morfológica del cuerpo y hacen referencia al óptimo desarrollo de esa habilidad motriz. Lo que bien conocemos dentro de este ámbito a las cualidades físicas básicas, como son la velocidad, la fuerza, la flexibilidad y la resistencia. Podemos observar que las líneas no están tan definidas como en la esfera perceptivo motriz o como veremos ahora después en la socio motriz, sino que todas ellas están interrelacionadas para poder llegar a conseguir las capacidades físico motrices. Dentro de esta de las capacidades, también hemos comentado anteriormente que encontramos las capacidades socio motrices, que son las que se relacionan con el funcionamiento socio afectivo interactivo de la persona. Estas capacidades son difícilmente medibles, pero tenemos que entender que cualquier tarea o actividad motriz tiene una interacción con otro grupo de personas o conmigo mismo. Por lo tanto, en esta esfera encontramos tres capacidades básicas que son también la comunicación, la introyección y la interacción. Estas tres capacidades principales o básicas dentro de las socio motrices se interrelacionan entre sí formando la oposición colaboración, la expresión y creación y la imaginación en sí mismo de la propia tarea o del propio cuerpo cómo va a ejecutar esa tarea y todas ellas se basan en algo imprescindible dentro de esta asignatura y del concepto de habilidad motriz, que es el juego y la recreación, realizarlo de forma lúdica y que conlleve un proceso de enseñanza aprendizaje. Debemos de reconocer que la introyección es difícil de medir, pero es cómo se comporta nuestro cuerpo frente al resto de compañeros. Para finalizar reflexionamos para el próximo día como en cada uno de los puntos clave que hemos visto con anterioridad, debéis escoger dos tareas o juegos motrices, describirlas tanto de forma escrita como de forma gráfica, debéis definir qué habilidad motriz se utiliza básicamente para ello y debéis relacionarlo con la capacidad principal, bien sea perceptivo motriz, sociomotriz o fisicomotriz. Nos vemos el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!